Hola, hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel. Os doy la bienvenida un día más a todos mis reyes y reinas del Zodíaco. A mis queridísimos Leo, claro que sí. Un placer, Leo, encantadísima de estar de nuevo compartiendo predicciones para la semana entrante. Comenzamos, como siempre, por la maravillosa lectura gitana de los pozos del cazo. Muchísimas gracias a todos los Leo que me seguís, me regaláis like y visualizaciones. Gracias por compartir mis vídeos. Gracias, como siempre, a mis antiguos suscriptores. Gracias y bienvenidos a todos los nuevos. A quienes aún no estéis suscritos, os invito desde ya, claro que sí, a que os suscribáis, Leo, de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer absolutamente a nada. Es importantísimo, porque sí, como también lo es el que actives campanita, Leo, en cada vídeo, en todos los vídeos que veáis para que así recibáis todo el contenido que yo subo al canal diariamente y con ello no te pierdas nada. Vamos a comenzar. Sin antes recordarte que son lecturas muy generales, por ello, como bien sabéis, tenéis que tomar simplemente lo que os resuene y adaptarlo a vuestra historia y situación. Lo que no, suéltalo, déjalo pasar o déjaselo al universo. Son lecturas a tiempo divino, por ello, todo lo que te resuene te llegará cuando el universo considere que te tiene que llegar, ni día, ni ahora, ni antes, ni después. Por ello, como son lecturas tan generales, si tú quieres tu consulta para ti, privada, personalizada, con tu nombre y tu fecha de nacimiento, Leo, solamente tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Ahí te vas a encontrar con mi maravilloso y fantástico equipo de prestigiosos profesionales. Están disponibles para ti las 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año en mi gabinete. No se cierra. El llamar es entrar de manera rápida y sin demoras. Y es resolver. Después te digo por qué. Te invito a que me acompañes hasta el final del vídeo para que así no te pierdas. Y bueno, esa otra información que tengo que pasaros respecto a mi maravilloso equipo de grandes profesionales y también que no te pierdas ninguna de las predicciones que vienen a continuación, que también van a ser súper interesantes para ti. Lo primero que me dice vuestro café para quienes hayáis tenido algún problema o problemas de salud os vais a estar restableciendo muy pronto. Tu salud se restablece. Tu salud de nuevo toma el equilibrio que tiene que tomar. ¿De acuerdo? Recuperáis la fuerza, recuperáis esa energía que estabais vibrando bajito, etc. Como todo hay que decirlo. A ver, esto es una orientación preventiva jamás y nunca diagnósticos. Leo los diagnósticos los dan los médicos. Yo no lo soy. Solo para que sepas, bueno, a qué punto de tu organismo deberás de prestar un poquito más de atención. Se van a entrar. Te dicen que hay un grupo de Leo que os tenéis que cuidar la vista. Sí, que notáis que sentís algunos de mis Leo que debéis de ir a revisaros vuestra visión. O bien a tu óptica de confianza o bien, tal vez, a tu especialista en oftalmología. A donde vosotros sabréis. Aquí hablan de problemas de cierta irregularidad en situación que tiene que ver con tu vista. Molestias también en brazos, antebrazos, hombros, homoplatos o muñecas o las manos. Lo que es de hombros para abajo. Vosotros sabréis. Aquí dicen que hay un grupo de Leo que estáis pendientes de que os hagan una analítica o te la va a mandar tu médico. Vamos a lo laboral. Viene un gran equilibrio con lo que tiene que ver con tu situación laboral. Tu situación laboral se equilibra. Disculpadme que llevo ya bastantes grabaciones y ya la garganta se lo siente. ¿Por qué viene equilibrio? Mira, aquí dice el Leo para algunos de vosotros que ya tenéis un empleo, pero que tal vez es media jornada. A lo mejor lo que tú estás haciendo te sobran horas. Quieres también, porque además te interesa ganar más, tomar otra media jornada en otro sitio. ¿De acuerdo? Entonces te van a estar ofreciendo en otro sitio quienes estéis moviendo energías, desde luego, sí. Y con ello se va a equilibrar bastante bien tu economía. Para otros dicen que llegan dos empleos. Que te van a estar seleccionando de dos sitios prácticamente al mismo tiempo. De dos sitios. Tendrás que decidirte por uno de ellos. Son dos empleos con bastante triunfo para ti. Son dos empresas bastante, bastante buenas. Otros os habéis marchado de un sitio que ya no podíais más o en otros de los casos te han despedido. Pero habéis conseguido una empresa estupenda y maravillosa o va a estar llegando a tu vida muy próximamente. Otro grupo importantísimo de mis Leo. Yo os veo comenzando a trabajar semana entrante. Personas que ya lleváis mucho tiempo parados, mucho tiempo anhelando y necesitando y mereciendo lógicamente ese puesto de trabajo. Porque nadie se merece estar sin trabajo y estar pasando a lo mejor por una situación económica bastante precaria. Por lo tanto, viene esa gran abundancia. Para gran parte de mis Leo se van a incrementar tus finanzas y vais a comenzar a ahorrar dinerito muy, pero que muy pronto. Yo creo que tenéis empresa propia. Yo os veo muy bien. Semana entrante muy buena. Con grandes movimientos de entradas de trabajo y también con ello de aumento para tus ganancias. Hay unas diligencias de documentos, de leyes que vas a tener que hacer o que te van a estar llamando. A ver, aquí hay una situación de un dinero. O vienes tú el demandado o el demandante. Cada uno de vosotros sabréis. Pero dicen que esto es una batalla. Una batalla acampal que tú te traes y se traen contigo. Más de una y de dos personas. Donde aquí ha intervenido la ley o te han demandado, repito, o has demandado tú. Incluso, aquí me dicen para otro grupo de vosotros, que ya se ha podido dictar sentencia, no para todos, si para algunos. Y esa sentencia, tú no has estado de acuerdo, Leo, con ella. Y has optado por apelar, por recurrir. O lo vais a estar haciendo. Y bueno, no veo un triunfo total y absoluto, pero sí que con ese recurso tal vez vais a sacar más de lo que os han ofrecido con esta primera sentencia. Esto para algunos, no para todos. Mira, retorno a una persona del pasado que le ha costado mucho trabajo. Es alguien que es tu alma llama o tu alma gemela. Es una persona que tiene que estar en tu vida sí o sí. Dicen, sois pareja por destino. Es una persona con muchas energías de tierra o su ascendente en tierra. Pero tiene también energías de aire. Tenga el signo que tenga. Sigue estando muy enamorado o enamorada de ti. En algunos de los casos ha cortado con el pasado y se viene contigo. En otros de los casos os hicieron brujería. Derrotaron esta vuestra relación. Y para otros u otras te mintió. Pero quiere rectificar. Quiere, si no tenéis descendencia te lo va a proponer. Quiere ser el padre o la madre de tus hijos. Siempre y cuando tú quieras, aceptes, estés de acuerdo, lógicamente. Te va a pedir convivencia, te va a pedir casamiento o te va a pedir que que ahora sí que quiere formalizar lo vuestro porque ahora sí que puede. No va a tardar en pedirte viajar. Va a querer hacer un viaje contigo tipo viaje luna de miel. Viaje muy exitoso. Quienes ya estáis en pareja. Yo os veo muy bien, con muy buena comunicación. Algunos de vosotros con cierta desconfianza o tu persona hacia ti. Pero esto se va a hablar y se va a resolver. Solo si sola llega alguien con muchas energías también de aire o ascendente en aire. Viene para quedarse en tu vida. ¿Por qué? Sencillamente porque a quienes os resuene, no a todos os va a resonar, a quienes sí os resuene. Sois pareja por destino. El universo así lo tiene, dictaminado para ti. Y así lo hace. Permitidme que voy a subir la persiana un poquito más porque aquí en España estamos con las tormentas, con las burrascas. Entonces sale el sol, se nubla. Darme un segundito. Bien, leo. Seguimos y continuamos en el mismo sitio donde hemos dejado el vídeo. Lo que tiene que ver con finanzas. Lo que tiene que ver con finanzas. Y habéis sufrido una gran pérdida o varias pérdidas importantes para ti. O has perdido una casa. O hay una casa que heredas, que has heredado, pero no se te ha entregado a día de hoy, supuestamente. Otros habéis perdido el trabajo y estáis pasando una situación, como, bueno, nos decían anteriormente, bastante caótica, ¿no? Lo que tiene que ver con tu economía. Porque a lo mejor tienes deudas, cada vez se te van alargando más porque no las puedes pagar, etc. Dicen que esta situación te viene quitando el sueño. Pero yo tengo que deciros que hasta aquí, o hasta dentro de muy poco, porque viene un éxito total y absoluto. Total y absoluto. Vas a decir, ¿por qué, Maribel? Porque aquí vais a estar recibiendo una comunicación, mis amores, claramente. Una comunicación de un hombre con muchas energías de tierra, o signo de tierra, tenga el signo que tenga. ¿Vale? Entonces, de una situación que ha estado ahí totalmente parada, aquí puede tener que ver una vivienda, un local, u oficina, un inmueble, en definitiva. Bueno, el documento más importante, dicen aquí, que falta por firmar. Y este hombre, con muchas energías de tierra, signo de tierra, o ascendente en tierra, se va a estar comunicando contigo. ¿Vale? Indicándote que eso ya está prácticamente resuelto, y que muy pronto vas a tener en tus manos, o bien esa propiedad, o bien ese dinero, o bien ambas cosas. ¿Vale? De frente a ese cruzamiento de caminos que habéis estado teniendo y seguís teniendo algunos de mis Leo, viene un gran cambio, viene un gran cambio. Y este gran cambio es totalmente favorable. Algunos de vosotros vais a viajar. Y con ese viaje viene un gran cambio, totalmente exitoso para ti. Otros u otras, también vas a tener noticias, en este caso de un hombre con muchas energías de agua, signo de agua o ascendente en agua, que te viene indicando también que esa situación, ese dinero que tú tienes por recibir, se te va a entregar en dos veces. O bien, a lo mejor, son dos cantidades que son de situaciones distintas y diferentes. Cada uno de vosotros sabréis, mis queridísimos Leo. Vamos con tu Arcángel, Leo. Que Arcángel estará protegiendo a Leo. En Sol, Luna, ascendente o Venus, semana entrante. Para Leo. Para Leo, semana entrante. Por orden, nos quedamos con la primera. Y es nuestro maravilloso Arcángel y médico divino, San Rafael. Que es lo que tiene que decirte San Rafael, con el rey de Rafael. Te dice Leo, si puedes confiar. Dice, vas a tener capacidad de cumplir muchos objetivos a la vez. Así que desarrolla tus intereses más creativos. Ahí lo tenéis. Leo, vamos con este fantástico y sabio oráculo, para Leo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Todo aquello que te tiene que manifestar el universo, Leo, tus guías espirituales, tus ancestros y mis guías. Hablarán a través de mí, no de las copias gratas de mí y de este fantástico oráculo. Para Leo, para Leo, para Leo, para Leo, se ha quiso caer, sí o sí, para Leo, Leo, soy Luna, Venus o Ascendente, Leo. Para Leo, semana entrante, todo aquello que Leo necesita de saber. A ver si nos da alguno más, si no, pues ya, un punto, ahí estamos. Tienes una situación que se ha retrasado. Tú y yo vas esperando un cierto tiempo, Leo, el tiempo que sea. Y está ahí como muy quieta esa situación, como con mucha actitud, muy parada. Os salió la carta del cielo. Esta es la carta del cielo. Viene sin ningún tipo de explicación de nada, pero es la carta del cielo. La carta de las bendiciones del cielo, de los ángeles, de los arcángeles, de tus guías y de tus ancestros, que lógicamente están en el cielo. ¿Qué te dicen, Leo? Que estáis súper bendecidos y vais a estar súper bendecidos a lo largo de toda la semana. Cuidaros de accidentes y de incidentes de toda índole. Cuidado, simplemente que tengáis precaución. Algunos, algunas de mis pasan un periodo de cierta fatalidad. Por una maldad que te lanzan, aunque sea de pensamiento, personas negativas, enemigos, enemigas, que no quieren tu bienestar, que no quieren tu estabilidad. Pero mira, tu elevación espiritual va en crecimiento, Leo. Seas, pertenezcas al mundo espiritual, seas espiritual o no lo seas. Quiero decir, tengas este don o no lo tengas. Pero todo el mundo tiene su espiritualidad, crea más o crea menos. Pues va en aumento. Tú, bonita espiritualidad. Espiritualmente os vais a estar elevando muchísimo. Dicen que seas constante. Que aunque una situación, tú ya te creas que estás prácticamente perdida y digas, guau. Por ejemplo, no me merece la pena seguir luchando. Que sigas. Que no dejes la constancia. Porque de lo contrario, te arrepentirías. Sigue siendo constante. Aunque te parezca que eso ya, pero sigue siendo constante. Hay una situación de una casa o de una casa que está en sitio de campo, que está rodeada de naturaleza. Vosotros sabréis, pero viene muy en positivo para ti. Cambios también para tu salud. Con mucha estabilidad para tu salud. Ese restablecimiento que yo veía. Te dicen, llegan regalos, Leo. Para algunos de vosotros son regalos materiales, terrenales. Pero en otros de los casos, hay muchos de mis Leo que vais a estar recibiendo regalos y premios directamente del universo. ¿Vale? Ese Dharma. Por lo tanto, el universo va a hacer que salgáis de esa situación de infortunio que habéis venido padeciendo algunos de mis Leo. ¿Vale? Que ya sabéis, mis amores. Como dice el refrán, ¿no? Leo, no hay mal que cien años dure. Exactamente. Vamos ahora con este fantástico y salido oráculo de mi extensa colección. Debe normal. Para Leo, que quieren saber si contactará con Leo su persona especial, su persona de interés. Se van en trance, Leo, el sol, el luna, ascendente o venus. Para Leo. Salió volando. La carta de la luna. La luna y la cruz. Aquí os habéis sentido engañados, engañadas. Y ahí está esa cruz. Y ahí están esas piedras. Yo aquí deciros, uy, sí. Bueno, inventarme cualquier historia, ¿no? Como hay personas que se las inventan. Hablo por mí. No puedo sacarme de la manga situaciones que no estoy viendo, Leo. No maquillo situaciones negativas. ¿Vale? Ni lo he hecho nunca. Yo voy al pan pan y al vino vino. Me da igual estar en televisión, estar haciendo radio. Que aquí con vosotros y vosotras. ¿Vale? En ningún momento voy a maquillar algo que no va con otro. ¿Vale? Tenemos ahí esa luna. Aquí os habéis sentido engañados, engañadas. Aquí ya le echasteis la cruz, como se suele decir vulgarmente, a una persona. O te la echaron a ti. A ver, también tenéis que entender, Leo, que a veces pueden ser lecturas y predicciones de espejo. O te lo hicieron a ti, o lo hiciste tú. Vosotros sabréis. Aquí ya encierre. Esta cruz, con todo esto, ha sido un cierre de ciclo. Habéis cerrado ciclo. La salida de las piedras. O sea, aquí ya se ha cortado. Se ha cerrado un ciclo cármico con esa persona. ¿De acuerdo? Tenemos ahí, para el segundo grupo, va a haber noticias, noticias y tenemos la cíngara. Vas a dar saltos de alegría y tenemos el jinete, carta número uno, Leo. Esa persona viene ya, de manera inminente, sin previo aviso. Tercero y último grupo, noticias. Alguien que te viene ofreciendo ese alguien, tu persona, te viene ofreciendo estabilidad en esta ocasión. Disculpadme que me dio hipo. Te viene ofreciendo, en noticias, como os decía, te viene ofreciendo estabilidad porque te sigue amando. Y aquí, con el jardín, te va a pedir un encuentro. Va a haber un encuentro. ¿Vale? Muy romántico y mucho más. Qué romántico. ¿De acuerdo? Vamos con tus numeritos de la suerte. Para Leo, en sol, luna, ascendiente, velos. Para Leo. Tenemos ese as de oro, así que Dios quiera que os toque un buen premio. Yo me alegraría de todo corazón. Con ese fin, os paso los números cada semana, Leo. Nos queda uno. Tenemos, Leo, el número completo de décimo de lotería, 16.171. El 19 es un número que os va a dar buenísima suerte, también el 18, el 17, el 7, el 77, el 13. Y no tengo más. Simplemente ahora con los que vais a estar vibrando altísima. ¿Qué va a hacer? Con el 11, 11, 7, 7, 7 y 6, 6, 6. No me dan más, no me los invento. Con ese 11, 11, 6, 6, 6 y 7, 7, 7, cuando los busquéis en Google, miradlos tanto a nivel espiritual como angelical. De ambas maneras, tienen mensajes importantes para ti. Letras. Y letras. Para Leo. Iniciales de nombre, apellidos o apodo de tu persona o personas de interés en todas las áreas de tu vida. Estén ya en tu vida o estén a punto de llegar a ella. Tenemos aquí, por un lado, la letra O. V, de vida, de volver. Y, la G. Letra X. Y U, de Úrsula. Hemos llegado al final del vídeo, mis queridísimos Leo. Si os ha gustado, yo os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, ya que compartáis este vídeo y todos los que veáis aquí en el canal. Si ves ese corazoncito que dice gracias, que suele estar debajo de la cajita de cada vídeo, pues te agradezco yo también muchísimo que cliques en él y me regales ese corazoncito. Me ayudarás muchísimo a mí y a mi canal. Si tú necesitas, como os decía al inicio del vídeo, esa consulta privada y personalizada, por y para ti, con tu nombre y con tu fecha de nacimiento, bien, mi gente, que estéis en España, podéis entrar para hablar con mi equipo a través de ese 91 que tenéis en pantalla. O si lo prefieres, si estás en España, puedes también acceder a mi gabinete a través del 806-512-616. Ambos números están activos las 24 horas para ti. El resto, pues para el resto de países y del mundo entero. Y tenéis los números. Si tú estás en un país determinado que tienes dudas, no sabes a qué número de los que tienes en el gráfico, tienes que llamar porque me lo preguntáis a diario. Sencillamente al que tenéis debajo de la bola del mundo en el gráfico de pantalla. El más 34-910-020-9933. Ese es el teléfono, mis amores, que sirve para todos los países del mundo entero. Estés donde estés. Te recuerdo que el llamar a mi gabinete central de manera inmediata y sin demoras, que están disponibles para ti porque mi gabinete no se cierra. Están las 24 horas disponibles de lunes a domingo y todo el año. Os voy a pasar unos cuantos nombres de mi fantástico equipo. Recuerdo que son grandes profesionales con un largo bagaje a sus espaldas. Personas muy sinceras te estarán diciendo en todo momento, Leo, lo que te está saliendo, lo que tú necesitas de saber, no lo que tu oído quiera escuchar. No te van a endulzar el oído en ningún momento. Te van a hablar sin filtros, sin tapujos y sin mentiras de ningún tipo. ¿Vale? Aunque te duela. Pero ese es el buen profesional. Y así son todo mi equipo. ¿Vale? Puedes elegir los minutos que quieres gastar en tu consulta, seleccionar tu profesional de preferencia o llamar, si lo prefieres, con hasta 3 horas de tiempo, reservando horas para tu consulta. Independientemente de que quieras escoger un profesional de tu preferencia o, bueno, llames al azar al que te pase. Cualquiera de ellos, de ellas. Todos y todas están seleccionados por mí. De manera muy rigurosa. Yo garantizo que son grandísimos y prestigiosos profesionales. Leo. Tenemos a Trini, a Jazmín, a Trinidad, a Luna, Perla, Etiopía, Miranda, Luz, Anaís, Lía, Abigail, Anabel, Álvaro Portuguesa, Mamen, Yolanda, Sandra, Caridad, Samuel, Ismael, Juan, Daniel, Miguel Ángel, Jorge, Jonathan, Manolo, Salva, Amanda, Conchi, Cristina, Lucía. Tenemos a Esmeralda, Candela, Virginia, Encarni, Gladys, Carmel, María, Ada, África, Sofía, Casandra, Esmeralda, Abril, Gala y Clara. Me quedo ahí. En los siguientes vídeos, en cada vídeo voy dando unos poquitos. De acuerdo, Leo, os quiero, os deseo una semana espectacular. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.